Con la segunda sesión, el día de hoy es prácticamente la segunda clase del programa de capacitación continua podológica, es martes 8 de febrero. Como todas las clases, va a ser interesante esta. Comparto pantalla, me dicen por favor si está la presentación en pantalla. Ya, muy bien, perfecto, ya tenemos la presentación ahí en pantalla. Reparación de la onicorexis y de la onicoquicia, ¿verdad? Vamos a ver cómo prácticamente la lámina unguial, damos por sentado que va a soportar todo lo que hagamos con ella y esto no es verdad. Cada uno de los tejidos tiene un límite de resistencia, pero a veces lo llevamos hasta que prácticamente se rinde. Un ejemplo de esto lo tenemos en el hígado. El hígado tiene más de 300 funciones, tiene gran capacidad de torregeneración y sin embargo, cuando prácticamente el hígado da síntomas es porque ya no puede hacer nada, ha fallado tal y cual. La uña va a estar en un cambio constante debido a diferentes elementos, el clima, la deshidratación, la edad, la dieta, etc. Todo eso va a modificar la lámina unguial. Así es que, lejos de pensar que la uña es sencillamente células muertas, en teoría es lo correcto, son células muertas, pero esto no implica la calidad de la uña que no dependa del tejido viviente. La lámina unguial, aunque son células muertas, queratinizadas, planas y estatrificadas allí, dependen directamente de la matriz unguial que es tejido viviente para poderse organizar. Y sin embargo, debido a que la uña es célula muerta, es muy difícil darle mantenimiento. Un ejemplo, las paredes de tu casa, de tu habitación o la casa en sí, es materia inerte, pero ves cómo se va deteriorando cuando hay humedad, fisuras, etc. Entonces, si no detiene las filtraciones de humedad, se filtra, daña el techo, las paredes, el revoque, etc. Entonces, hay que darle mantenimiento para que se mantenga ahora. Y las uñas, ¿cómo sufren mantenimiento? ¿Cómo se les da mantenimiento? Se les da desde que se forman en la matriz unguial. Y luego, el lecho, es decir, donde la uña se adhiere hacia la cama del dedo, el lecho unguial, a través de difusión, le va a permitir subsistir. ¿Mediante qué? Humedad, etc. Es por eso que la uña tiende a deshidratarse fácilmente y a ser dañada. Y eso lo vamos a ver en algunas anomalías de la lámina unguial que la conocemos como onicorrexis, que es la ruptura de la uña. La onicorrexis es la ruptura de la uña. Entonces, vamos a ver, de repente, ¿has visto por ahí unas uñitas que tiene una cresta desde la próxima hasta el final? Como si fuera el ziploc de las bolsitas, ¿verdad? Y luego en la punta se abre, ¿verdad? Esa es la onicorrexis simplea. Unicorrexis simplea, ¿por qué? Es nada más una línea, una fisura. A esta fisura de la uña la conocemos como distrofia canaliforme. O sea, recordamos qué significa distrofia. Dis, alteración, trofos, nutrición. O sea que al haber una alteración en la nutrición de la uña, esta cambia su estructura. Cambia su economía. Y a eso le llamamos distrofia. ¿Sí se entendió eso? Sí. Ok. Una onicomicosis se va a introducir. El hongo prolifera, el hongo segrega una enzima, la cual encima destruye la queratina y luego el hongo absorbe los pedacitos de queratina y destruye la uña a través de lisis por enzimas. O sea, la chamba del hongo es acabarse a la uña. Es por eso que termina por dejar cero. ¿Verdad que sí? Entonces, quiere decir que el hongo penetra y produce una distrofia. ¿De qué naturaleza? Infecciosa. ¿Se fijan? Y acá la onicorrexis es una distrofia, pero ¿de qué naturaleza? Nutricia. Y decimos distrofia canaliforme. Lo que quiero que se entienda es que el universo, el conjunto universo, ¿se acuerdan de los conjuntos en la escuela? ¿Sí se acuerdan o no? Unión de conjuntos, unión, conjunción de conjuntos. Esos circulitos que dibujabas ahí, niños y niñas. El conjunto universo de los estudiantes de la escuela primaria, José Vasconcelos, son todos los estudiantes. Ese es el conjunto universo. Los subconjuntos, niños y niñas, ese es un subconjuntos de un conjunto universo. Ok. El conjunto universo de las onicodistrofias, ahí está. Toda alteración de la forma, de la textura, de la economía de la uña, o sea, de toda ella, le llamamos distrofias. ¿Verdad? Y los subconjuntos, ¿qué son? Ah, distrofia canaliforme, distrofia traumática, distrofia idiopática. Es decir, no conozco la causa. Por más que le busco, no sé, ese es idiopática. Distrofia de la tercera edad. Distrofia por síndromes. Distrofia canaliforme, distrofia infecciosa, debido a qué? A una bacteria, a un hongo, etcétera. Hay distrofias que vienen debido a psoriasis, fíjate. Psoriasis y afecta la uña. ¿Han escuchado por ahí de que ahorita está de moda el lupus? Sí, el de enfermar los huesos. ¿Verdad? El lupus, no, todo sistémico. Se inflama, ¿verdad? Tenemos el lupus eritematoso sistémico y el lupus dérmico localizado. O sea, nada más en parches. Pero literalmente el lupus es una enfermedad autoinmune que ataca el tejido conjuntivo. Y eso puede involucrar hasta órganos, ¿verdad? El lupus. ¿Por qué el lupus, digo que está de moda, verdad que sí? ¿Por qué habrá tanto lupus? Por el COVID, ¿no? Resulta que hace años se identificó una enfermedad que se llama enfermedad autoinmune inducida por ayuvantes. Enfermedad autoinmune inducida por ayuvantes. En inglés se escribe diferente, pero sí se entiende. ¿Qué es un ayuvantes? Es, como su nombre indica, un ayudador. Cuando se fabrica una vacuna y se hace un virus atenuado, ¿verdad? El de la difteria le quitan, lo matan o lo atenúan. Esa es la vacuna, ¿verdad? Cuando tú haces una simple dilución de la enfermedad, del virus atenuado, de fragmentos del virus, etcétera, y lo introduces al cuerpo a través de una vacuna, no hace nada. Hay que despertar al sistema inmune como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 ¿Qué despierta al sistema inmune? El ayuvantes para que diga, ¿qué pasó? Y actúe. Ejemplo, tienes un perro guardián, pero bien dormilón. Se mete un ladrón y el ladrón calladito. Y ahí está el perro dormido. Pero entonces le pisa la cola y el perro ¡ah! y le brinca, ¿verdad? El sistema inmune sin el ayuvantes no hace nada. Ahora, esos ayuvantes por mucho tiempo fueron metales pesados, ¿sí? Era, este, sales de mercurio, etcétera. Fíjate. Y entonces, ¿qué? Esas vacunas estaban produciendo una respuesta severa del sistema inmune y el sistema inmune se atacaba a sí mismo y atacaba a los tejidos. Y ahí surgió la enfermedad autoinmune inducida por ayuvantes. Desde los años noventa, que se entendió esto, y hasta que el dos mil y algo ya no había mercurio en las vacunas. Pero ya había millones de personas afectadas por estos ayuvantes, ¿no? Millones. Así es que podemos decir que muchas personas hoy día tienen lupus gracias a esos ayuvantes. Gracias a esas vacunas, ¿verdad? Entonces, ¿ya tenemos las tres, cuatro vacunas del COVID? Excelente. Espérense en cinco, diez años a ver qué nos va a hacer. Vámonos. Entonces, ¿nos salvamos? Emergencia. El mundo está en emergencia. Nos salvamos de morir millones. Pero, ¿quién te dice? Que dentro de diez años nos vamos a ir poco a poquito. Poco a poco, no sabemos, les doy otro ejemplo. Tenía un amigo, vecino, mejor dicho, no era mi amigo, era un vecino, que no aceptaba transfusiones de sangre, ¿no? Es su religión. Exacto. Entonces, lo llevaron ahí, encarcerada, y no lo podemos esperar sin sangre, y no lo podemos esperar sin sangre, y lo estuvieron ahí coaccionando hasta que dijo, pues bueno, y aceptó sangre. Se murió. Todo bien, perfecto, salió de la cirugía, los cirujanos dicen, ok, a mí me facilita enormemente las cosas, que él acepte sangre. Pero si no acepta, me va a meter en un problema, porque va a exigir gran disposición de mi parte, gran capacidad de mi mano, destreza, y voy a estar yo muy estresado, si corto un gran vaso o una arteria, se me va a morir, porque como no puedo restituir la sangre, entonces por eso no quieren operar sin sangre. Bueno, la cuestión aquí es que todo salió bien. Diez años después, ese señor murió con el hígado arruinado, debido a la transfusión sanguínea. Entonces, tibió, ¿verdad?, para contarlo, pero diez años después muere así. Si no me creen, vean la historia del Papa Juan Pablo II, cuando sufrió un evento, ¿verdad?, y no murió, pero sí saben lo que ocurrió después con el Papa. No. La tensión, le dieron transfusiones de sangre, y sabías que por poco y el hígado se le arruina el Papa. La pregunta es, si al Papa casi se le arruina el hígado por una transfusión, ¿qué esperamos nosotros que somos nadie? Nada. Nada, ¿verdad? Entonces, digo esto para que vean cómo es que el sistema inmune puede actuar sin saber, nadie sabe para quién trabaja, y entonces, ¿qué va a ocurrir? Desastre en las uñas. Por eso el lupus que está de moda. Por eso vamos a ver muchos eventos en la uña, y cuando veas a tu paciente que tiene lupus, jamás se te va a olvidar cómo son sus uñas, ¿verdad? Con casi hojuelas de conflex, amarillas, etcétera. Esa es la distrofia debido a la LES. Distrofia por LES, que es lupus eritematoso sistémico. Entonces, mi canal de YouTube, Podología Complex, ahí trato ese tema. Por LES. LES, lupus eritematoso sistémico. Y ahí hay un tema que habla de las distrofias unguiales en mi canal, ¿vale? Para que lo continúen. Entonces, ahí tenemos las distrofias. La onicorexis, que es una distrofia canaliforme, es esa pequeña fisura simple. Hay otra más severa, que parece un pino de Navidad. ¿Cómo son los pinos así? Como si fueran puros triangulitos uno encima del otro, ¿verdad? Imagínate eso en tu uña, con una fisura en medio. Imagínate que tu uña es un estanque de agua y cruza una lancha. ¿Qué forma hace la lancha? Así, y se va a la lancha y ahí queda. No se disipa. Esa es la distrofia canaliforme de Heller, con H. H-E-L-L. ¿La verdad es quién? Heller, Heller. Distrofia canaliforme de Heller. Que no lo vamos a ver aquí, pero tienes que revisarlo, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar entonces de una distrofia específica, que es una cresta, que finalmente divide la uña, se parte y cuando llega al borde se abre. Onicorexis, que es la distrofia canaliforme simple, ¿verdad? Y la onicoquicia, ¿qué es la onicoquicia? ¿Has visto esas uñitas? Que le das con la fresa y se vuelven polvo. Y las ves y parecen múltiples escamas. ¿Has visto la pasta hojaldre? Me encanta la pasta hojaldre. ¿Cómo es la pasta hojaldre? La que es así de tirita, ¿no? Exacto. ¿A poco no son múltiples capas? No hasta le dicen ni lojas, ¿verdad? Haz de cuenta que la uña es así, mil capas ahí, y hasta el borde se ve abierto en niveles como si fuera condominio. Bueno, esa es la onicoquicia, o también dicha onicosquisis. O sea, es onicoquicia o onicoquisis. Vas a ver autores que escriben onicoquicia con Z, por eso la escribí aquí, pero es más común con C, ¿verdad? Ahí lo escribí con C. Sí, con C. Anatomía y composición química de la uña normal. Ok, ¿qué es normal? ¿Qué entienden por normalidad? En el concepto general. En el concepto general, ¿qué es normal? Viene de norma. O sea, la norma. ¿Y qué es la norma? Lo que se supone que todos se reúnen y, oye, ¿qué es lo que debería de ser correcto aquí? Ah, esto, esto, condición A, condición B y condición C. Tenemos esas tres condiciones, eso es la normalidad, y entonces lo emitimos. Entonces, ¿qué es la normalidad? Por ejemplo, en la familia, que haya papá, que haya mamá. Hijos. Antaño, papá, mamá, hijos, ¿verdad? Pero de repente había papá, mamá, hijos, abuelos, tíos, primos, y eran núcleos de familia. Grandes. Grandes y vivían en una casota, ¿verdad? Ese era el concepto normal de familia, ya cambió. Ahora, una pareja, marido y mujer, forman familia, aunque no tengan hijos, ¿verdad? Y luego, si a estos le agregamos un perro chihuahua, y hasta le ponen el apellido, ¿sí? Este, Venadito Hernández, ¿no? O sea, un perro chihuahua. Y esa es una familia, ya es normal. Entonces, la normalidad implica eso. Lo que la mayoría diga, se aplica, y esa es la normalidad. Esto explica por qué lo que antes no era normal, ahora ya lo es. ¿Sí? Hay una serie, por ahí, no sé si es de HBO o de Docker, que dice The New Normal. The New Normal, lo nuevo normal, ¿verdad? Entonces, ahí se ve que son cosas que van rompiendo con la normalidad. Sin embargo, estamos hablando de idiosincrasias y tendencias. Pero cuando hablamos de los parámetros de salud, es diferente, ¿verdad? Se supone. Se supone. ¿Por qué digo se supone? Porque antes hablabas de que ciertos niveles de colesterol eran malos, ¿verdad? Ahora esos niveles de colesterol ya los bajaron. De tal forma que hasta los sanos ya estamos enfermos de colesterol. ¿Por qué lo hicieron? No me pregunten. Yo no sé si es para vender más medicamentos. Pero ahora los sanos ya estamos enfermos. Definición de salud, Organización Mundial de la Salud, dice, salud es el estado de equilibrio biopsico-social del individuo. Pero luego, ¿qué sucede? Que usas lentes. Entonces, ese significado elástico, tan elástico de la OMS y de la ONU, de la OMS, dice que yo estoy enfermo. ¿Por qué? Porque uso lentes. Entonces, si tengo un dientito con caries, estoy enfermo. Ahora, no uso lentes, tengo visión 20-20, tengo mi dentadura perfecta, pero tengo una deuda y entonces ya estoy enfermo porque socialmente soy pobre, ¿verdad? Entonces, dicho de otra manera, México es un país de enfermos porque son millones de pobres, ¿no? Entonces, como ahora hay que cambiar la definición de salud, pues ni modo, así es. Bien. Fíjate nada más que elástica la definición de salud. Entonces, no. Vamos. ¿Qué es la uña normal? Hay muchas características. Exacto, ¿ah? ¿Qué tiene que ver? Forma, color, grosor, textura, convexidad, velocidad de crecimiento, plasticidad y resistencia, implantación y número, ¿ah? ¿Por qué? Porque resulta que hay pacientes que tienen más de una uña en un mismo dedo. Si los has llegado a ver. Tengo por ahí una fotografía, no fue el caso, pero no la incluí en esta presentación, pero tengo una foto de una paciente que en su tercer dedo tiene una uña completa, por un lado, aquí, junto al pliegue lateral, completita la uña. Parece un piquito de pájaro, ¿verdad? Y ahí está. Sí, es un caso muy raro. Creo que jamás en su vida van a ver eso. Entonces, ¿qué? ¿Hay normalidad? No. A eso se le conoce como onico-heterotopía. Onico-uña, hetero, abarcador, topía, lugar. O sea, uña en cualquier lugar. ¿Eso significa? Onico-heterotopía. Onico-heterotopía. Onico-uña, hetero. ¿Uña en cualquier lugar? Hetero, abarcador. Topía, topos, lugar. De ahí viene el medicamento tópico, porque se aplica en el lugar, ¿verdad? Entonces, onico-heterotopía significa uña en cualquier lugar, ¿verdad que sí? O sea, fuera del sitio. ¿Verdad que sí? Onico-heterotopía. Fuera del sitio. Fuera del sitio. Embarazo, ectópicos, ectos, ectos, fuera. Topos, lugar. Embarazo fuera del lugar. O sea, en las trompas, ¿verdad? Cuando debería estar en el útero. ¿Sale? Entonces, eso se los digo, porque hay que estarse llenando de la terminología, ¿verdad? Y así lo voy a estar haciendo. Bien, entonces ya vimos. La uña normal tiene características. Color. Sí, pero ¿cuál color? Luego, forma. ¿Cuál forma? La silueta, ¿verdad? Luego, el grosor. ¿Cuál grosor? Velocidad de crecimiento. Incremento. ¿Sí? Textura. Convexidad. Resistencia. Implantación. Y número. Todo eso nos lleva a la uña normal. Que es necesario que la veamos en otra presentación. No me va a alcanzar el tiempo. Pero literalmente, cuando tú te vas al Google y buscas la uña normal, criterios de normalidad de la uña, etc. Ahí les va la primera tarea. Vas a entrar al Google, 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 el Google, y vas a buscar criterios de normalidad de la uña. Esa es una forma de buscar, ¿no? O puedes buscar características de la uña normal. O sea, fíjate cómo son criterios diferentes, pero vas a ver que los resultados cambian, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces hay que tener cuidado en la forma de buscar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Características clínicas de la uña sana. Ese es otro criterio de búsqueda. Características clínicas. De la uña sana. Esa es tarea. Y es para evaluar, muchachas, ¿verdad? Hay pendiente por ahí otra, ¿verdad? Que ya les dejé la primera. Es que la primera no vimos, pero es la clase. Pues sí. Bien. Pero sí se fijaron que ya hice la clase y la pegué por ahí, ¿verdad? Sí, ya te tenía. Yo traigo el servicio, ver las uñas sobrepas a mi familia y decir qué tipo de uña es. Sí. Bien, entonces vas a encontrar ahí. Y por ende, yo pensé en una forma de describir la uña sana inequívocamente. Que involucra todos estos conceptos. Pero yo le llamo, no lo apunten, lo llamo. Normo línea, normo croma, normo texta, normo convexa, normo implanta, normo crasa, normo incrementa, ¿sí? Normo resista. Ahí está. Crecimiento grosor, textura, convexidad, color, forma, implantación y número. Esos son los criterios. ¿El número que viene siendo profilina? O nicotereotopía. Imagínate que tienes aquí la uñita y otra aquí de lado. Ah, ya. Más de dos en el mismo dedo, en la misma zona. Ahora, ¿has visto esos dedos quintos, el chiquitín, que tiene media uña normal y de aquí para acá se ve una cosa amarilla, gruesa, fibrosa, que está entre uña y callo? Ah, sí. No hay ninguna de las dos. Como las chiquitas. Exacto, las chiquitinas. Y tú dices, oye, espérame, esto no es callo, pero tampoco es uña. Parece una uña, pero bien fibrosa, ¿verdad? Y luego le das caí con el visón y ya le sangraste, ¿verdad? ¿Verdad? Y no es callo. Yo tenía una paciente así que se le salía como un piquito aquí así. Ándale, como un cuerno cutáneo. Que parecía como una uña. Parece una uña y sangraba, exacto. Bueno, esa le llamamos uña dérmica. ¿Por qué? Porque, pues, no parece, más bien parece un callo o piel, ¿no? Entonces sería una uña epidérmica. O sea que el epidermis se debe de diferenciar a la uña. Pero algo sucede que no. Y entonces, ¿qué? Queda como epidermis dura. Uña termoepidérmica. Es una uña termoepidérmica, ¿verdad? ¿Esa es onicoeterotopía, profe? Sí, es una onicoeterotopía. Ese es un ejemplo. Entonces, la uña es una placa córnea ligeramente convexa, coherente, dura y flexible. Que tiene cierto grosor, que crece a cierta velocidad y tiene características de plasticidad y resistencia. Se va a diferenciar de la epidermis en que no sufre un proceso de descamación. Y del pelo, que no tiene una actividad clínica en su formación. Entonces, aunque es la misma queratina la del pelo y la del epidermis, se va a diferenciar a la de la uña por eso. ¿De acuerdo? Aquí nos marca un criterio de grosor. Punto cinco a un milímetro de grosor. No, homocrasa. Ese es el grosor. Menos y más es anomalía. Menos onicoatrofia. Más onico, distrofia. Uña gruesa, ¿verdad? Superficie suave, la textura, ¿verdad? Y el crecimiento, normo, incrementa. La velocidad, punto un milímetro por día. Punto un milímetro por día multiplicado por treinta días del mes, ¿cuánto te da? Punto uno por treinta días. Tres milímetros por mes. Tres milímetros por mes. En el piecito y en la mano cuatro. O sea que la mano crece más rápido, ¿verdad? Esa es la velocidad del crecimiento. De las uñas. Requiere proliferación epidérmica de la matriz y diferenciación con formación de corneocitos. La epidermis tiene células especializadas que se llaman como queratinocitos. ¿Por qué? Porque producen queratina. Esos queratinocitos viven en la epidermis, ¿se acuerdan? Bueno, no estuvieron en la última clase, pero hablé de eso. Los queratinocitos están ahí. El epidermis, viene la epidermis y al llegar aquí al borde proximal de la uña, se dobla. Y el estrato corneo y el estrato granuloso forman la cutícula. El estrato granuloso se dobla y el estrato corneo continúa para adelante y forma un sello. ¿Cómo se le llama ese sello encima de la uña? ¿Cutícula? Ya ven que es la cutícula. Es el estrato corneo del epidermis que al llegar a la uña choca y se adhiere. El estrato granuloso se dobla, queda allí y el estrato espinoso y basal forman la matriz mundial. O sea, que el estrato basal y el estrato espinoso son células vivas con núcleo muy reactivas. El estrato granuloso que hace la curvita aquí abajo de la cutícula ya no tiene núcleos. O sea, ya son células inactivas. Y el estrato corneo, que es la cutícula que se adhiere ahí como el ziploc de la bolsa, es inerte. Por eso la cutícula no sangra. Por eso tiene gran proliferación. Entonces tú pícala, levántala, retírala, estimulas y esa cutícula desde ahí para adelante va a estar gruesa y abundante. ¿Verdad? Esto explica por qué. Mientras más quito, más hable. Una joven que jamás se ha hecho un manicure, que nunca le han quitado la cutícula, por favor, no la perjudiques, ¿verdad? O de ahí para adelante la vas a hacer cautiva con los manicures porque le rompiste la cutícula y de ahí para adelante ahí. Pregunta, ¿qué opinas de hacer un manicure en un niño, una niña? Pues no, pues no. ¿Sí o no? Yo digo que no. ¿Qué clase de manicure? Volvemos. Volvemos. ¿Manicure en los niños, sí o no? ¿Qué clase de manicure? O sea, en un niño vas a hacer un manicure tan suave como un manicure ruso, ¿verdad? ¿Vas a levantar cutícula? No. Por favor. Manicure en un niño, agresivamente, levantar cutícula. No hagan eso, ¿no? Entonces, sí, maniquids, no dañes cutícula. Mira, un niño, levanta cutícula. ¿Sabes qué va a pasar con sus deditos? Se van a hinchar toditos. Y la mamá te, oiga, todos los deditos se le hincharon a mi niño. Obvio. Ah, ándele, tráigala para que el profe la revise, ¿verdad? ¿No? El profe revisando. Ya, nitrofuracina, Bepantem, para estimular la cicatrización. Esa que usas para las grietitas del, cuando estás amamantando, grietas del pezón, ¿verdad? Estimulan la cicatrización. La nitrofuracina también, pero como para qué perjudicar, ¿me siguen? Entonces, sí, pedicure, digo, maniquids, un ruso, bien suave. ¿Por qué? Ya estamos viendo que la cutícula es intocable. Pero no, no le pasa lo mismo, porque al momento de barrarle la cutícula, ya ve que con la... No, porque si tú haces esto aquí y empujas, obvio la revientas, pero no vas a empujar. ¿Qué vas a utilizar? Tu explorador, tu cucharita leve y luego las fresitas, ya. Dígame si un niño tiene abundancia de cutícula como para hacer eso, no, si es un canijo niño despierto, vivo, juguetón, que le encanta ir y meter las manos en tierra, el lodo y tú, todavía te la creo, ¿verdad? Pero ni aún así, ¿sale? O luego los padrastritos, ¿no? Los padrastritos, ¿verdad? Entonces, ahí está. Bien. Entonces, este, eso es algo que debemos de considerar. Entonces, los queratinocitos de la lámina unguial, que en realidad tendríamos que llamarles como onicocitos. Porque los epidermis son epidermocitos, ¿verdad? Entonces, los queratinocitos de la lámina unguial están conformados por un 80 a un 90% de filamentos de queratina dura y de un 10 a un 20% de filamentos de queratina blanda. O sea que el epidermis tiene mayor cantidad de filamentos de queratina blanda que la uña. Sí, por eso la epidermis resulta suave en el resto de la piel y la queratina de las uñas resulta dura en las uñas. Entonces, aquí se combinan, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, de la misma forma, es por eso que la uña debe de ser más dura porque tiene queratina dura como tal. Tiene un mayor porcentaje, 80 o 90. 10 o 20 de queratina blanda. Estas fibras de queratina se disponen paralelamente a la superficie de la uña. Así, paralelamente. Yendo hacia lo largo, de lo proximal hacia lo distal. Perpendiculares a la dirección del crecimiento de la uña. Esto explica por qué hay ciertas anormalidades en la queratinización de la uña, microtraumatismos, uña gruesa, amarilla, etcétera. Que lo primero que vas a ver son líneas amarillas. ¿Sí las han visto? Un montón de líneas amarillas que cruzan porque se está afectando esos filamentos de queratina. ¿Esto se le afecta un golpe? Puede ser. Desde inflamaciones de la piel, psoriasis, infecciones, onicomicosis, traumatismo, etcétera. Esto explica por qué cualquier cosa que perturbe a la matriz unguial se ven líneas amarillas. Entonces, ¿cómo son las hojas del elote? Pero luego, ¿por qué se les hace la... o sea, como masaración abajo? O sea, hay unas que se les hace así, pero por abajo... Acabo de decir que la configuración de la lámina unguial, toda la queratina se va a agregar en fibras que siguen el trayecto de la uña hacia abajo y hacia arriba y en línea recta. Luego, se perturban esas... ¿Y qué va a ocurrir? Se revientan esas fibras. ¿Y entonces qué ocurre? Que pierden la concordancia de la uña con el lecho. ¿Y entonces qué? Se desprende. Y viene onicólisis. Esto explica por qué siempre que viene un paciente que tiene el dedo a luz para arriba, que corre, que nada, que hace ejercicio, que todo... Y siempre trae aquí una mancha blanca a la orilla porque se le desprende. Se está afectando la unión dermoepidérmica con la uña. ¿Cómo podemos comparar esa unión de la uña con el lecho dermoepidérmica con la uña? El velcro, miren. ¿Qué es el velcro? ¿Saben qué es el velcro? Esto. El pegamento, eso que se pega. Son fibras. Que tienen forma de gancho y acá tienen hilillos en forma de porquilla. Entonces esto y se agarra. Eso lo inventó un ingeniero y casi fue chiripada. Así saben la historia del velcro. Si no, búsquenla. La historia del velcro. Fue un accidente igual que las post-it. Las notitas post-it. El ingeniero que lo descubrió, que lo inventó de Dupont, dijo, queremos que hagas un superpegamento y en vez de un superpegamento hizo un pegamento tan noble que quitas, pones, quitas, pones. Y le sacaron provecho. Surgió el post-it. Entonces cuando quieres impresionar a alguien, tú dices, yo inventé el post-it. Sale, entonces la uña, la unión termoepidérmica son uniones celulares en forma de velcro, así gancho contra gancho. A esa unión, es una unión muy fuerte de los epitelios, que le llamamos desmosoma. Desmosoma. O sea que las uniones desmosómicas de los epitelios es fuerte porque tiene uniones desmosómicas. Sale. Entonces la uña se adhiere al lechungual a través de uniones celulares enidesmosómicas. Por eso es tan difícil arrancar la uña. Si no, pregúntale a los doctores del CIMI, que se meten a quitar uñas sin ser podólogos y ahí andan ahí, arrancan la uña y ya le dañaron. Ya tuvimos pacientes aquí en Dalaz, pacientes, que dijo eso. Fui en el doc CIMI, me anestesió, me arrancó la uña, ¿no? De aquí siento decirle que su uña ya va a crecer distrófica porque ese doctor le dañó matriz unguial. Entonces, es médico, o sea, se brincó las clases de anatomía, se brincó, sí, porque estos son anatomía especializada. Es fisiología especializada, sí. Entonces, los médicos se gradúan y nomás les dan dos semanas de nutrición, ¿no? ¿Tú crees que les van a dar anatomía de la uña? No. Es por eso que podología es especializada. Entonces, ya estamos viendo por qué. Y sí, pueden sufrir agresiones que van a alterar la consistencia de las uñas y predisponerlas a sufrir agresiones de factores externos. Ahora, ya entendemos que los onicocitos, los queratinocitos, se acomodan de tal forma que mientras que no los perturbes, la uña está feliz, contenta y normal. Pero luego vienen traumatismos, golpes, humedad, químicos, detergentes, aceites, falta de nutrientes, etc., etc., se perturban. Podemos entender, entonces, que si la matriz unguial es una pequeña bolsa de células hiperactivas, hipersensibles, hiperalertas, cualquier perturbación, las vuelve locas, ¿verdad? ¿Sí me sigues? Entonces, imagínate una chica que ha vivido en un ambiente donde no conoce la maldad, no conoce nada, y el día que ve algo se asusta. ¿Qué es lo que está haciendo eso? Ah, mira, ese señor que está ahí, ese es un asaltante y está robando a otro. Dios mío. Las células, los queratinocitos de la matriz unguial son eso. ¿Vieron la película esta que se llama... Esa película de la Segunda Guerra Mundial, La Vida es Bella? No. ¿En serio? ¿No vieron la película La Vida es Bella? De lo que se están perdiendo. La Vida es Bella. ¿De qué trata la película La Vida es Bella? Llegan los nazis, invaden Polonia, y agarran a los judíos y los empiezan a llevar a campos de concentración. Separan al padre del... La madre del padre y del hijo, y el padre logra llevarse al hijo al campo de concentración. Y lo convence de que es un juego, de que hay que esconderse, de que al final el que gane va a recibir un tanque de guerra, o sea... Y luego llega el tanque de... Y el niño, todo el tiempo que vivió en unos campos de concentración, pensó que estaba jugando. Y estaba escondido. Se escondía, veía otros niños, etcétera. Y al final, el regalo que le hace al padre al hijo es que le hizo ver que la vida es bella. Ese fue el regalo. Lo protegió de la maldad humana. Las células de tu matriz unguial son ese niño, ¿ah? Así son. No los perturbes porque nada funciona, ¿ah? Ahora sí ya saben de qué les hablo. Esas son las células de la matriz unguial. Entonces, vean la película. Esto explica por qué cualquier intromisión, inflamación de la uña produce esto, ¿ah? La disposición de las fibras de queratina, proteínas asociadas, la dicapa lipídica y los desmosomas, esas uniones fuertes, garantizan las características principales de consistencia, brillo y resistencia de las uñas. Ahí está. Vean cómo aquí, en la onicorexis, se quebra siguiendo los patrones lineales y la onicoquicia se descama, pero ahí están las líneas. Por eso les preguntaba, ¿cómo son las hojas del elote? ¿Cómo son esas hojas para los tamales? ¿Cómo son? ¿Ralladas? Bien. ¿A poco no está llena de estrías y líneas? ¿O has visto un elote que las traiga chuecas o que va ahí para el otro lado? No. ¿Verdad que no? Eso, la configuración de todas esas fibras de queratina son igual que las hojas de un elote. Siguen una línea y por eso se marcan amarillas cuando se perturban. Y ahí está. Onicorexis, lado izquierdo, onicoquicia, lado derecho. ¿Qué te parece un golpezote, profe? Muy probablemente, quiero ver aquí por ver la piel atrófica. Vean, que se ve adelgazada. El dedo del lado izquierdo sean observadoras. ¿A poco no parece como que es una piel muy, muy delgadita? Sí. Y luego ve estos pliegues como que perdió el brillo, como que si estiraras la piel. Sí, como si estuviera hasta hinchado. Ah, ándale. Onico, esto de aquí es atrofia cutánea, o sea, piel muy delgada. ¿Has visto los diabéticos de largo? Se le toca aquí y luego se le suma. Claro, pues onicoatrofia. Hazle un mani aquí, y agresivo, sangra. ¿Verdad? Esto que estamos viendo se le llama líquen plano. Es una enfermedad autoinmune de la piel. Yo estoy lo teniendo en el otro. ¿Verdad? Líquen plano, o sea, la piel se ataca a sí misma. La piel se ataca a sí misma, o sea, el sistema inmune ataca a la piel y la hace sí. ¿Has visto a esos diabéticos largo tiempo que no se cuidan, rompen la dieta, ¿no? ¿Cómo son sus piernas? ¿La piel cómo es? ¿A poco no está brillante? Ah, sí. O sea, los poritos, la huella dérmica que hace que la piel se vea mate, se pierde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la piel está adelgazada, se atrofia y ya no hay huella cutánea. Ahora entiendes lo que es la atrofia cutánea. ¿Y en quién se dio? ¿En un diabético? O sea, hay perturbación de la nutrición, ¿te fijas? Y lo mismo sucede aquí. Entonces, tiene coherencia hablar de la afectación de las fibras de colágena que siguen el trayecto normal de resistencia de la uña. Entonces, la lámina unguial o ungular contiene aproximadamente un 18% de agua. Cuando esa humedad rebasa del 20%, tu uña se ve más lozana, cerca del 20%. Pero cuando esa humedad está por encima del 30%, tu uña se puede desprender esto explica por qué la hiperhidrosis, o sea, pie muy sudado, vas a ver que hasta las cutículas se levantan, ¿verdad? Y luego la uña, aquí todo alrededor macerado, ve, mira, le haces y se levanta la uña casi sola. Entonces, la uña tiene una humedad en equilibrio, aproximadamente el 18%, pero escasos lípidos, ¿a qué me refiero? Grasa. Mira, ¿cuál es la parte más grasosa del cuerpo o la cara? La zona T, ¿verdad? La zona T, esa es la más grasosa, pero tiene una razón, ¿por qué razón es más grasosa la zona T? ¿De dónde te caen todas las bacterias de la cabeza, del cuero cabelludo? Entonces, se tienen que atrapar aquí, por eso hay grasa allí, para evitar que andes con los ojos de cotorrita y con infecciones en los ojitos, ¿verdad? Entonces, si el día de mañana te quitas la ceja, debes de saber que desde ahí para adelante puedes tener infecciones en los ojitos, ¿verdad? Porque es para eso la zona T. Entonces, la uña literalmente es grasosa, no. Hay grasa en la uña, únicamente en la base, pliegue proximal y parte de la matriz mundial, nada más. ¿Vale? Esto explica por qué la capacidad de la uña de retener agua es muy pobre, se deshidrata. ¿Cómo te das cuenta cuando ya te estás deshidratando? No te da sed, pero ¿cómo sabes que ya te estás deshidratando? ¿Ve cómo se te gritan los labios? Los labios agrietados, haz de cuenta que tu uña ya está deshidratada. Ahora ves que utilizar constantemente químicos, solventes, disolventes, detergentes, deshidrata tu uña. Sí. Ahora ves que es importante hidratarla. Entonces, medio de hidratación. ¿Beber mucha agua? No. Vamos a ver al final por qué. Entonces, los lípidos, grasas, también contribuyen a la adhesión entre la célula, la resistencia de la uña. No se debe al calcio. Repito. La resistencia de la uña no se debe al calcio, sino la estabilización de las proteínas relacionada con unos enlaces fuertes que hay entre proteína y proteína hechos de azufre. Sí, elemento azufre. ¿Qué les llamamos? Enlaces disulfuro. Enlaces disulfuro. ¿Conoces alimentos de olor fuerte a azufre? ¿Como el tipo vinagre? Hay otro muy notorio que lo utilizan en la comida oriental. ¿El qué? El ajo. Ese olor fuerte del ajo es por el azufre. Fuertes disulfuro. El huevo. ¿A poco no me digan que no han olido un huevo podrido? Ah, ese es el azufre. ¿Cómo se les dice ya? ¿Son disulfuros? Son disulfuros. Si alguna vez vas a alguna zona volcánica de esas donde está aventando el agüita así que les llaman geysers. Guanacatlán. Este, Juan, no sé qué del río ahí por allá nace el agua. Y acercas y ¡ay! Huele huevo podrido. Son disulfuros. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El principal elemento que te aporta el azufre en la dieta es la aminoácido llamado cisteína. ¿Esa fue? Sí. Vaya. Cisteína. O sea que la cisteína es abundante en el ajo, sí. Es abundante en el huevo, sí. Por lo tanto, la mejor fuente de cisteína que es huevo. el ajo, el ajo, el ajo, el ajo, el ajo, todo el mundo le echaba la comida. Y el polen, el polen. Entonces, si queremos que la uña sea fuerte, olvídate del calcio. ¿Qué debe de tener? Huevo, ajo, ajo, cisteína, cisteína. Entonces, un protector, un recovery, ¿verdad? El recovery ese tiene calcio, pero ¿qué más tiene? ¿Tiene cisteína? No. ¿Verdad? Entonces, acaban de aprender que en realidad el calcio vuelve las uñas frágiles. ¿Sí sabías eso? ¿Saben cómo se nixtamaliza el maíz? ¿Cómo hacen el nixtamal del maíz? ¿En serio? ¿No se han fijado? No. ¿A poco no le echan cal? Ah, sí. No, yo nunca la he hecho. ¿Lo lavan con cal? ¿A poco no? Cal, cal viva. ¿Qué es? Cal viva. Fosfato de calcio, ¿ah? Las tortillas de tacos son de cal. Cal viva. Y entonces, esa la lavan y cuando no la lavan bien, ¿de qué color es la tortilla? Amarilla. Por lo tanto, uña amarilla es una uña que tiene exceso de calcio, o sea, los viejitos. Pues con razón todos tienen azul. Pues con razón todos los... Exacto, Liz. ¿Ya ves por qué? Qué exceso. Entonces, oiga, señor viejito. Bueno, no la vas a decir así, va. Este, ¿sabe por qué tiene este osteoporosis? Porque todo anda circulando y se va a los tejidos donde no lo necesita y uno de esos son las uñas y sus válvulas cardíacas, ¿no? Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué tienen, o sea, ¿por qué darles tanto calcio a los viejitos si no ocupan tanto calcio? Pues porque a lo mejor ya no los quieren y quieren que se vayan rápido. Le voy a decir a mi mamá que no tomé tanto calcio. Claro que no. Le voy a decir. La expresión clínica de estas onicorrexis y onicoquicia. Los pacientes refieren que sus uñas no crecen. Oiga, crecen bien lenta. Son débiles. Se quiebran fácilmente y miren, se ven opacas. ¿Tú crees que no es importante un interrogatorio? Por lo menos el básico. ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Etcétera. ¡Ah, en peñoles! ¡Ah, sé que ustedes sí que hacen! No, pues yo me encargo ahí de lavar del bienzano. ¿Cuántos clínicos traen ahí en sus uñas? ¿Verdad? O sea, soy ama de casa. Sí, pero tengo 10 niños y lavo todo el día. ¡Ande detergente! Hiperkeratosis, onicomicosis, etcétera. Así, ahí está. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es la idea? La idea, entonces, es que ve cómo todo puede llegar a afectar la uña. La fragilidad puede afectar una o más uñas. Es significativo. Ves a tu paciente, nada más una uña es la frágil y el resto no. ¿Qué crees que pasa? Si nada más una uña es la frágil y el resto no, ¿qué sospecharíamos? Oiga, señor, este, hay algo que aquí es que me da pena. A ver, dígame, es que me chupo el dedo. Nunca han visto adultos que se chupen el dedo. Dicen que de nervios la uña. Aquí, mira, se les desprende aquí, hasta casi el dedo deforme y, o sea, pues ahí está, ¿verdad? O sea, no sé, eso es lo que se tiene que ver. Clínicamente se observa aparición de onicorrexis, lo que vimos en aquella imagen, fisuras, líneas, quebraduras, longitudinales, distales. A veces vas a ver que hay una especie de línea amarilla, una cresta aquí y nada más al llegar al borde, plum, se abre. ¿Sí las has visto? Hasta se ve un triangulito en la punta. No, eso no lo hace. Esa es una onicorrexis simple, pero hasta al llegar al borde se abre. Nada más cuando llega al borde se abre. ¿Por qué? Porque como pierde contacto con el lecho, plum, ya no hay quien la detenga, ¿verdad? Ya no hay quien la detenga. O sea, es como un adolescente cuando se emancipa de los papás, ya, ¿quién sabe qué haga, ¿verdad? ¿Verdad? Mi papá fue albañil. Ok, los albañiles pueden tener mucha anicodistrofia, sobre todo porque el trabajo es abrasivo, el cal, el lacal produce quemaduras, el cemento, todo eso, pues se acaban las uñas. Unicoatrofia, unicoatrofia, y eso ocurre con ellos, entonces sí es común en los albañiles, ¿no? Pueden cubrir hasta el 70% de la superficie estas fisuras, también se observan fragmentos de piezas triangulares del borde libre, por eso les dije que eran como triangulitos ahí, piezas triangulares, dientitos, ¿verdad? Entonces, es causada por alteración de la matriz, desregulación del crecimiento y de la queratinización. Volvemos al ejemplo, tus células matriciales unguiales son ese niño, ya no me acuerdo cómo se llamaban ni, son ese niño. imagínate, entonces, ese niño creció, llegó al adulto y dijo, la vida es bella, cuando se supone que vivió una tragedia terrible y ni cuenta se dio. Entonces, eso, la queratinización es muy exacta, por eso llega a perturbarse al tal grado y hacer las onicorrexis, la onicorrexis son fisuras longitudinales de las uñas, llamadas también distrofia media canaliforme simple y cuando son transversales, así como el pino de navidad, el pinito, así, transversales, no nada más longitudinal, sino hacia los lados, le llamamos de Heller. Ahí sí está más difícil la de Heller. Se encuentran alteraciones nutricionales, déficit minerales, microtraumatismos o están asociados a problemas más serios de la piel y de la queratinización. Adopta una apariencia polvorienta con grietas y a veces son nada más escamas y entonces ¿qué le llamamos? Onicoquicia. Puede haber algunas anomalías de la matriz unguial oculta, puede haber, por ejemplo, tumores, el tumor glómico es uno de ellos, el onicomatricoma es otro y el terigión, ¿qué es el terigión? ¿has visto? el pliegue proximal acá y la cutícula se adhiere a la uña y parece que la uña camina y arrastra la piel consigo y hasta hace así un pliegue. Sí, se viene hasta acá la piel es otra, ¿no? La piel va caminando con la uña como que si fuera un efecto de cortina, ¿han llegado a ver eso? Sí, eso se le conoce como terigión dorsal, Liz lo ha visto y no sabía que era. No, yo pensé que era el cura cutícula. Ya le pusimos nombre a la cara y ya nunca se te va a olvidar. Ándele, ese es el terigión dorsal. Imagínate lo mismo pero acá en el borde libre aquí se pega y hasta se ve como un callo para arriba y tapa todo. Y al momento también de cortar la uña no se suele. Terigión ventral acá. Ventral. ¿sale? Entonces ya le pusimos nombre a esas anomalías que ustedes han visto antes. Entonces puede llegar a ocurrir que tienes un mezquino, una verruga y lo mismo va a ser con tu uña, la va a afectar. Entonces sí, también puede ocurrir por eso. Onicoquicia, desprendimiento laminar horizontal del borde libre, mil hojas de la uña, mil hojas, de escamativa. Puede incluso comprometer los bordes laterales si agarras tu cucharita, le haces y no hombre, hasta parece que estás ahí tallándole la parafina, ¿ah? ¿Cómo es la parafina? ¿A poco no se desmorone? Y metes la cucharita y rrrr, y dices, ay, cariño, me voy a acabar esta uña y le vas a dar con la fresa, no hombre, oiga, ay, es que me puse los acrílicos por mucho tiempo, ah, bueno, una consecuencia, tanto tiempo el acrílico, pero más bien la forma agresiva de retirarlo. Puede incluso comprometer los bordes laterales si ya lo dije, a causa o causada por alteración de la adhesión intercelular de los corneocitos, o sea, esa unión desmosómica, así mismo la superficie de la uña parece rugosa, pierde flexibilidad. Sin embargo, estos signos clínicos son subjetivos y difíciles de cuantificar, por lo cual un tal Van Der Koff y Kols han desarrollado un sistema de graduación que nos permite cuantificar esa descamación, tabla 1 y 2, aquí tenemos tabla 1 y 2, ahorita la vemos aquí, aquí, tabla 1, surcos longitudinales por compromiso matricial, cero, surcos ausentes sin signos clínicos de grietas, ese es riesgo cero, ¿verdad? 1, leve, una grieta longitudinal y superficial, apenas la tocas, grado 1, 2, moderado, una grieta longitudinal, pero ya profunda, pones el dematoscopio y se va a ver que cae hasta casi al fondo, incluso tocas con el dedo y se siente una cresta, grado 3, severo, ya hay múltiples grietas longitudinales y profundas, esta clasificación Van der Koff es simple, ¿no? o sea, significa poquito, más o menos, mucho y más mucho, ¿verdad? como las que, como fue la saca, se le hacen como exacto, esa es la clasificación básica y que debemos de tener aquí, tabla 2, onicoquicia, desprendimiento, laminar en capas, descamación de la uña, cero, ausencia, uno, leve, hay pequeñas líneas distales del borde, o sea, nada más en la punta vas a ver líneas amarillas, superficiales de la lámina, pero el borde está intacto, entonces, ¿qué significa grado 1? 2, moderado, hay arrugas distales, literalmente arrugas paralelas en la superficie, ya las tocas, ahí se siente y comprometen el borde de la lámina, 3, severa, hay desprendimiento y múltiples capas en la punta, entonces, tenemos 0, es ausencia, 1, 2 y 3, ahí está, sale, según Van der Koff, simple de entender, ¿no? Causas, fragilidad ungueal, la fragilidad ungueal, enfermedades sistémicas, diabetes, sí, sí, lupus, sí, también, este, medicamentos, también puede haber, digamos que la quimioterapia, también lo puede provocar, enfermedades dermatológicas, inflamatorias, infecciosas, tumorales, ictiosis, ¿sí? este, la dermatitis atópica, dermatitis de contacto, etcétera, todo eso puede desencadenar estos eventos inflamatorios de la piel, acción local de agentes físicos químicos, medicamentos, envejecimientos, o las mujeres, ¿por qué las mujeres? porque usan muchos cosméticos, porque se mojan mucho, porque, ¿verdad? y modo escultural, trauma mecánico repetitivo, idiopático o estrés, entonces, desde morderse las uñas, hasta golpearlas, y eventos de trabajo, ¿estás de acuerdo que los trabajos más cansados, más rudos, los hacen los hombres? entonces, no estamos hablando que, ay, sí, hay mujeres choferes, ¿ya? sí, también hay astronautas y pilotos aviador, pero díganme si hay mujeres mineras, ¿ya? mujeres albañiles, ya hay, pero son la excepción, no la regla, ¿sí o no? entonces, hay mujeres ingenieras, sí, pero son dos de cada diez, y ocho son hombres, ¿no? ingenieros, y eso ha sido un cambio ideológico, ¿verdad? que antes no había, uñas frágiles, fragilidad ungueal, en los pacientes atópicos, ¿qué es el atopismo? dermatitis atópica, desde niños se inflaman con cualquier cosa, y son adultos que les tocan la piel y parece lija, el atopismo llega a ser crónico, las uñas son constitucionalmente delgadas, vas a ver sus uñas delgaditas, mira, despaciente, uñas delgaditas, piel áspera, ándale, ¿usted ha tenido, sí, dermatitis atópica? ya ven, porque hay que preguntar, si se conoce alérgico a algo, por decir eso de la dermatitis atópica, es de los cambios del clima, ¿no, profe? esa es, este, una dermatitis, alergia, climática, porque, bueno, a mi niña le salía un grano aquí, sí, puede ser por eso, son sensibles a los cambios, climáticos, y desde que nació le salía ese mismo grano, y luego Daniel, se le quitaba, y luego al siguiente año la volvió a prender, y luego al siguiente año, exacto, hasta que le dejó de salir, hubo un cambio en el caso de ella, entonces, llega a ser así, estos pacientes, en estos pacientes, la onicoquicia es la característica más frecuente, una de las expresiones es la serosis, que serosis se queda, su piel es muy seca, por eso se siente como áspera, en el atopismo, paciente con dermatitis atópica, es la serosis, por lo tanto, a ellos se benefician enormemente de la urea, hay niños con dermatitis atópica, la urea les ayuda, este desplegamiento, lamelar de las láminas ungueales, forma parte de lo que se conoce como, síndrome del desgaste atópico de queratina, así se llama, en estos pacientes con atopismo, parece que la queratina se desgasta, no se puede organizar, por eso se conoce aquí, desgaste atópico de queratina, por eso sus uñas aparecen como si fueran papel, forman fisuras, forman pliegues, nudillos, etcétera, ¿qué quiere decir esto? así como es la piel, así son las uñas, fíjate, o sea, las uñas son la expresión última de la piel, las uñas frágiles en personas de edad avanzada, son la segunda forma más frecuente de presentación, onico distrofia de la tercera edad, y hay una que se manifiesta claramente en edad avanzada, donde la uña es frágil, delgada, tiende a esfoliarse, etcétera, clínicamente se le conoce, bueno, esta condición suele iniciarse después de los 40, 50 años, hay algunos que a los 30 ya lo tienen, pero dependiendo de su actividad, rugosidad superficial de la lámina, clínicamente, por encima de los 40, es frecuente encontrar referencia de esta frágilidad de uñas de la tercera edad, y ¿cómo se le refiere? Fragilitas umbium, fragilitas umbium, fíjate, o sea, es parte de esa uña hiper, mega resecada, fisiopatogenia, la fragilidad umbial es una condición multifactorial, como ya hemos visto, en las cuales más de un factor puede estar ahí presente, y a veces no es posible identificar dicho factor, ya lo vimos en la tabla 3, uñas frágiles que causan, de causa primaria, su incidencia es superior a la de las uñas de las manos, afecta primordialmente al sexo femenino, la deshidratación definida como el contenido de la uña, en agua en uña inferior al 16%, ya dijimos que debe tener más del 18 a cerca del 20 al ideal, por abajo del 16 ya es una uña completamente deshidratada, deshidratada y entonces que decimos que es una fragilidad primaria, parece una paradoja, pero los ciclos de hidratación, de secación, es peor, mojar, secar, mojar, secar, mojar, secar, y eso deshidrata tu uña, entonces si tú pensaste que estar mojando las uñas, para que se hidraten, pues no, es peor, ¿por qué decimos que es peor? ¿Alguna vez has tenido tus labios partidos? Sí. ¿No será porque te las pasas ensalivándolos? Te las ensalivas y más se te partan. Y con la lengua, ni modo, o sea, eso todo, la sabiduría popular lo sabe, humedece, seca, y luego ¿qué ocurre? Exactamente igual que los labios, entonces hay que tener, precisamente, la idea, de que las uñas se deben de hidratar de forma diferente, las personas de piel fina, las uñas, ambientalmente, se modifican, se deshumidifican, o sea, se evapora el agua a través de las uñas, entonces imagínate una calefacción directa, trabajar al sol, hombre, ¿para qué quieres? cerca de hornos, panaderos, etcétera, es peor, todavía, la desecación, el 77% de los pacientes con uñas frágiles, tienen disminución del azufre, el 77% de los pacientes con uñas frágiles, tienen disminución del azufre, entonces, el azufre, ¿dónde está presente? la cisteína, la cisteína, fuentes apropiadas de cisteína, ajo, huevo, lácteos, etcétera, pescado, la microscopía electrónica de las uñas frágiles, relevan, o revelan, defectos del cemento, intra, o intercelular, desorganización de la proteína y de la queratina, en las mujeres, las personas de edad avanzada, los puentes intercelulares de los queratinocitos naturales son débiles, porque pierden azufre, los lípidos de las uñas están organizados en una estructura bicapa paralela a la superficie unguial, su disminución reduce la capacidad de retener agua, llegamos al punto importante, ¿qué es lo que va a ayudar a tu epidermis a mantener una humedad? Cisteína, prolina, y taurina. y taurina. Quiere decir que si tienes una crema que tenga urea y aminoácidos, ándale, va a retener la humedad. Ya se fijaron cómo debe de ser la correcta hidratación de la superficie del epidermis y de las uñas, con estos eventos. Síndrome de las uñas frágiles, SX significa síndrome. El síndrome de las uñas frágiles es una anormalidad heterogénea, es decir, muy abarcadora, que se caracteriza por debilidad de la uña, que ocasiona pérdida de sus propiedades naturales, es decir, cuando tu uña se presenta, pierde fuerza, dureza, flexibilidad y resistencia, entonces tienes un síndrome de uña frágil. ¿Cuál es la causa? Múltiple, pero decimos que tienes ese síndrome. Pérdida de la fuerza, capacidad de la lámina para soportar la ruptura, dureza, capacidad de resistencia al rayado, flexibilidad, capacidad de doblarse o romperse, resistencia, combinación de ambas fuerzas. Todo esto nos marca lo que les dije al principio, la normalidad de la uña. Aún no se ha definido los criterios exactos del diagnóstico según la bibliografía médica, pero los hallazgos que apoyan estos diagnósticos se basan en la historia clínica, con quejas tales como debilidad, quebradiza y falta de crecimiento. Quiere decir que tus próximas historias clínicas, cuando recibas a un paciente que tiene serodermia, piel muy seca, y luego ves fragilidad y cuando le das con la fresa, se va allí. ¿Qué vas a poner? ¿Qué vas a poner en la historia clínica? ¿Paciente qué? Con síndrome de uñas frágiles. SXUF, síndrome de uñas frágiles. UF, síndrome de uñas frágiles. Oiga, pero me fijé que ahí tiene múltiples cafas, onicoquicia, ¿verdad? Se está entendiendo. Entonces, esos son criterios de la exploración física, utilizados por Keqi Han, desde 1985, para definir esta entidad. Presencia de dos alteraciones, onicorrexis, surcos longitudinales, y ruptura distal, onicoquicia. ¿Quiere decir que el síndrome de tus uñas frágiles va a presentar cualquiera de estas? Sí. Síndrome de uñas frágiles idiopático. ¿Qué significa idiopático? No puedo conocer la causa. Eso significa idiopático. ¿Qué significa idiopático? No puedo conocer la causa. O sea que la clínica y la ciencia todavía no da pie con bola. Idiopático, ¿verdad? ¿Cómo se le llama el desprendimiento del borde de la uña, sea lateral o no? ¿Cómo se le llama el desprendimiento del borde de la uña? ¿Cómo se le llama eso? ¿Cómo se le llama? Onicólicis. Onicólicis. ¿Sabías que hay una presentación de onicólicis llamada idiopática? No. No, yo nunca me golpeo. No, es la primera vez que me voy a hacer un esmalte. No, yo nada. No, yo esto, no, yo lo otro. Ah, pues onicólisis idiopática. O sea, no hay nada que le indique que le está desprendiendo la uña. Puede llegar a suceder si ya ha encontrado. Tú ves unos pies tan hermosos y uñas, uñas que dices la voy a usar de modelo. Dices, hasta ganas me dan de hacerle el servicio porque hacían la rápida. ¿Y qué pasa? Mira la uña y desprendida. No, ya tengo años así. Crece y se desprende. Crece y se desprende. Crece y se desprende. ¿Por qué será idiopática? A lo mejor las células que están ahí en el lechunguial, allí se pusieron en huelga. O a lo mejor es una especie de lunar anelanocítico, o sea, un lunar sin color. ¿Has visto esos niños que de repente comen muchos chuchulucos y no se nutren bien? Sí. ¿Les das ensalada? No quieren. ¿Les das huevo? No quieren. ¿Les das? No quieren. ¿Qué les aparece acá? ¿Pero qué les aparece aquí en la cara? ¿Las has visto? ¿A poco no aparece un rodetito blanco ahí? Sí, pero en la cara. Si has visto un rodetito pálido, es lo mismo. Ahora imagínate eso en el lecho de la uña. ¿Tú crees que se va a herir? La onicólisis idiopática. La onicólisis idiopática puede estar relacionada con deficiencia de azufre. Sí. ¿Pero por qué sufre? Ahora sí que literal, ¿por qué sufre de azufre? O sea, ¿falta de azufre? ¿Le falta azufre? ¿De eso sufre? ¿De eso sufre? No lo sabemos. Idiopático. Entonces, esta adherencia es facilitada por lípedos estructurales y el entrecruzamiento de los piramentos de queratina. Entrecruzamiento. Eso es lo que le da la fuerza a la queratina. Que se encuentran paralelos entre sí, perpendiculares al eje de crecimiento y requieren estar constituidas con un 10% de azufre. Eso es lo que va a impactar primero en la uña, la deficiencia de aminoácidos. La gente que se ve su uña polvosa y frágil y crece lento, ¿qué es lo que dice que quiere comer? Ándele, me recomendaron, ¿qué? ¿Qué? Que está muy de moda. Para la biotina. Aparte. Colageína. Colágeno. ¿Sí o no? Sí. Ándele colágeno. ¿Sabes qué es el colágeno? Es lo mismo que la colageína. ¿Qué es la colageína? ¿Sabes qué es la colageína? No. Les digo, colageína es grenetina natural. Ah, sí, la de la... Ándele, te quiere decir que si voy a una tienda de respostería y compro grenetina natural sin sabor, es lo mismo, sí, es lo mismo. Y yo gastando el bote ese de a 200 pesos con 80 cápsulas. Cuando eso me cuesta el kilo de grenetina. Ah, pues ya te digo. Lo siento por las nenis que venden capsulitas de colageína. Entonces, si tú combinas la grenetina a cucharadas en juguito de fruta, mejor en un jugo verde, ¿verdad? Y luego biotina. ¿Cuántos miligramos de biotina al día? Una tableta, ¿verdad? Son creo 500 miligramos, ¿verdad? De biotina al día. Se tiene que fortalecer su uña. Vas a ver un cambiazo. Ok. Oiga, y el recovery, oiga, ¿han utilizado ustedes el recovery ya? ¿Los otros? Sí. ¿Cuál es la experiencia? Ustedes deben de conocer la experiencia. ¿Qué experiencia has tenido con esos productos de recovery y demás? Cuando yo entretenía mis uñas quebradizas. ¿Eh? No me crecían. Ahí está. Que me quebraban con lo que fuera. Y desde que, bueno, me lo puso. Por lo tanto, tu paciente con esta anomalía tiene que llevarse ese producto, ¿ah? Como mínimo, ¿ah? O sea, pues estoy. Y eso te va a dar a ti credibilidad, profesionalismo y honestidad. Porque estás yendo a la causa, le estás dando una recomendación y le estás dando un producto probado, ¿ah? Dime, si no volverías, ¿ah? ¿Verdad que sí? Ahí tienes, ¿no? Entonces, en conclusión, es idiopático cuando se presenta una alteración en los componentes, tanto concentración, composición química y organización, cuya entidad o causa subyacente no conoces. Pero no por la ignorancia, sino porque, como tú conoces la evidencia clínica y dices, esto no me checa, ¿verdad? De acuerdo. Eso es lo que debemos entender. ¿Qué implica esto? A ver, algo me pasó aquí. Vamos a ver. Ok. Y esa es la idea idiopática, ¿verdad? El síndrome de las uñas frágiles, subsecundario, puede ser causado por enfermedades dermatológicas sistémicas, deficiencias nutricionales, medicamentos que van a afectar la matriz de la uña, con menos frecuencia directamente a la superficie de la uña. La clínica presentada es el reflejo del daño y varía de acuerdo al sitio y la extensión de la lesión. Sin embargo, todas estas afectan a la matriz de crecimiento y esta va a producir un adelgazamiento y compromiso de la uña. Las enfermedades dermatológicas que con mayor frecuencia se asocian a este síndrome de la uña frágil secundario, la causa subyacente son, fíjense, psoriasis, líquen plano, alopecia areata, ¿qué es la alopecia areata? Se te caen ahí los mechones del pelo, la alopecia areata, porque también hay alopecia nerviosa, ¿verdad? Y hay alopecia androgénica, o sea, los hombres pelones por la testosterona. Esto explica por qué hay mucho tipo así y se quedan pelones, porque tienen su testosterona. Exacto, entonces de repente eso juega en contra, la testosterona. Entonces tú de repente vas así y él... Y tú... Tiene bien su testosterona, no te enojes. Ponte feliz. Ponte feliz. Entonces sí, llega a suceder ahí. Alopecia areata. Enfermedad de Darrier, no la vamos a tocar, pero esa es una enfermedad compleja. De la piel y de los componentes tendinosos. El eczema, que abarca una gran de manifestaciones de vejiguitas sobre la piel, vejigas. O sea que el eczema, hay varias clases de eczema. ¿Vale? La onicomicosis blanca superficial, sí, también acaba la uña. La onicomicosis blanca superficial la acaba. Bien, quiero puntualizar esto a ver qué dicen ustedes. Entonces, lo que dice estetic.es, una página de internet de esteticistas, ¿verdad? Muy sonada en España. Dice, ¿qué no hacer? Uno, cortar las cutículas. Se puede limpiar con aceites específicos, limar suavemente e incluso pulir, pero eliminarla perjudica la salud y posteriormente el crecimiento de la uña. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Es correcto lo que dice esta página? Entonces, ¿están de acuerdo? No, entonces la cutícula, estoy de acuerdo, la cutícula no se retira. Se retira el exceso, ¿no? Sí, ya no me pregunten. Algo, pero si cuando vengan y me piden un manijón y me dicen, no, quítela, no me pregunten eso. ¿Vale? ¿Por qué? Porque entonces te tengo que decir, a ver, tú te vas a entrar el paquete, si esa paciente está de acuerdo y vas a hacer un convenio de buena fe donde ella no se va a quejar y luego no te va a reclamar, ¿verdad? Así es, un convenio con un paciente. ¿De buena fe? De buena fe. O lo firmaron, ¿verdad? De buena fe. Quiero que sepan que en el nuevo formato de historia clínica electrónica en la tablet, ahí va a venir un convenio escrito. Ya no va a haber de buena fe. Sí, señor, le voy a poner aquí. Señor, me autoriza al retiro de la cutícula y él le firma sin problema. Yo no le debo de quitar estos callos, pero si usted quiere que se los quite, yo bajo su responsabilidad. Ok, dice dos. Esmaltado permanente, aunque esta reciente técnica estética es una maravilla y hace que tus uñas luzcan un color intacto durante semanas, no hay que caer en el abuso, ya que tanto los productos como la lámpara del secado son nocivos para las uñas, se debería recurrir a otra opción solo en ocasiones especiales y ocasionalmente. O sea, Helish, todo eso, lámparas UV, dice no, para nada. ¿Ustedes qué opinan? Fíjense lo que dice, que la UV y demás daña. Ustedes personalmente han visto pacientes que por el uso de un Helish y todo, aparezca esto, onicorexis, onicoquicia, descamación, bordes quebrados, todo eso lo han visto. Bueno, nada más cuando se las arrancan ellos. Ellas se lesionan, ¿estás de acuerdo, Liz? Nada más cuando ella se las arrancan. Pero por el mero uso y de las lámparas UV, no es cierto. No, no es cierto. Puede seguir utilizando, yo personalmente utilizo el, ¿cómo se le llama ese que cubre el final? El cap, eh, capi. Top coat. Top coat. Top coat. Yo uso el top coat, ¿sabes cómo uso el top coat? Cuando sencillamente veo onicoquicia, pulo ligeramente y top coat. Y ese top coat evita que se descame y que, ¿es peor? No, no es peor. ¿Ultravioleta es peor? No. Díganme, ¿qué es peor? ¿Asolearse o tu lámpara UV? No, pues, el soleado. O sea, un minuto de UV en una radiación baja, ¿tú crees que no hay mayor radiación en el sol? Sí. ¿Tú crees que no es mayor deshidratación, mojar todos los días y detergente? Por lo tanto, el gelish protege de la pérdida. Ahora te fijas que es coherente. Por lo tanto, los únicos esmaltes que dañan la uña son los convencionales. Si tú tienes el esmalte llamado 5-3-7-3, aquí, sin problema, ¿verdad que sí? Entonces, gelish siguen utilizando. Otravioleta, sin problema, porque va a ser parte de nuestra terapéutica, fíjate. Entonces, esta página, señores, están equivocados. No dejar respirar a las uñas. Conviene dejarlas de vez en cuando natural y no esmaltarlas por sistema. De esta forma, la uña respira y recupera hidratación, nutrición, pérdida, recuperando así el estado. ¿Ustedes qué dicen? Bueno, yo las he escuchado a ellas, que si les preguntan, si van a encantar o las van a... Sí, por eso conviene dejarlas de vez en cuando, descansa, respirar. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Nosotros aquí les decimos de perdido que 15 días. Dice 15 días, ¿verdad? Ok. Bien. Acabamos de ver, por ejemplo, ¿de qué depende la hidratación de la uña? Múltiples factores. Dejas la uña sin el gel, sin nada, y ella se sigue mojando, secando, mojando, secando. ¿Va a modificar su dieta? No. ¿Los mismos eventos? No. Ahora, que respire. ¿Has visto la uñita? ¿Has visto sus pulmóncitos? Su naricita y ella ahí, la uñita. Pues no, ¿verdad? Entonces, no es cierto. Acabamos de ver que la uña se nutre a través de difusión por el lecho y la unión desmosómica fuerte con el lecho unguial. Entonces, mantener un lecho unguial, una piel sana, te ayuda a proteger la uña. Entonces, no. Mire, ¿sabe qué? Le voy a recomendar. Llévese este, díganme esos, el Brilliance o el otro, el Recovery o el otro, ¿cómo se llama? Fusion, lléveselo y póngaselo 15 días, venga y le pongo su gelis. Ya se llevó un producto y luego regresa por su gelis. ¿No te parece mejor? Sí, pues sí. Pues sí, ¿verdad? Entonces, no, es que le dices, mire, le voy a decir algo. Vamos a fortalecer su uña, 15 días, llévesela. Entonces, ella, una o dos veces o dos, cada dos meses, usa el tratamiento y al rato viene y lo compra. ¿Por qué? Le das un beneficio adecuado. Te fijas, entonces, pues no. Luego, cuatro, prescindir de la base. Puede alargar el proceso de manicura, pero si utilizas una, no notará la diferencia. Prescindir de la base, o sea, la base del gelis. Los tres pasos, ¿no? No, o sea, en sí la manicura no tiene que ver, es la técnica en realizarla. Entonces, no me preguntes de los manicures donde tú llegas y empujas la cutícula. Porque ahora ya te lo estoy explicando. Entonces, el podólogo Marco Antonio, ¿va a entrar al quite? Sí. ¿Va a dar el remedio? Sí. ¿Te va a dar la asesoría? Sí. Pero te estoy advirtiendo, eso es algo que no se debe hacer. De acuerdo. No beber agua suficiente hace que tu uña se deshidrate. Además de ser un error para el organismo, y más en el verano, permanecer bien hidratado también conserva la salud de la piel, el pelo y las uñas. ¿Ustedes qué dicen? O sea, tu piel está bien reseca porque no tomas bastante agua. ¿Ustedes qué dicen? No, mentira. Mentira, ¿verdad? Liz, ¿por qué, Liz? Porque yo tomo un chavo y me tengo el pelo bien seco. Porque Liz dice, es que yo veo, miren, se han hecho estudios en gemelos idénticos. Gemelos idénticos. A ver, señor, usted va a tomar tres litros de agua al día y bla, 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 y usted nomás pura sopita. Mira, caldito y verdura y ensaladita. Mira, no se vio cambio en el otro que se hidrataba bien, en la cantidad de agua en sus uñas, en la dermis, en la piel, nada. Y el de que comió sopita, sí. Y, ¿verdad? Entonces, ¿es un mito que la hidratación de uñas y piel es por la que bebes agua? No. Son otros factores. Y acabamos de ver qué. La forma en que tu organismo maneja, ¿qué aminoácidos? Sisteína, Prodina, Caurina, nada más. Entonces, tiene que ver con eso. Entonces, hay una cuestión genética, sí, I'm sorry. De ahí viene el término generoso. ¿De dónde viene generosidad? De los genes, ¿verdad? O sea, es un golpe de suerte. Henry Cabo. O Cavil, como dicen, no, no, no. Es un golpe de suerte. Son sus genes, ¿ah? Ojalá tuviera un golpe. Ojalá ahí tuviéramos esos genes, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, no, no es cierto. Ni así que estés bebiendo agua. Ahora, la situación es la siguiente. Recomendación. Más vale. Cualquier líquido y agua que tú tomes, ponle una cucharada de semilla de chía. ¿Pero no hay semilla de chía? No. La semilla de chía va a gelificar el agua y te la vas a tomar en forma de gel. Y en Europa, los métodos, y al ratito lo van a ver y se van a acordar de mí. Cuando veas que lo fashion en los deportistas es beber gel en vez de agua. Y te lo estoy diciendo. Beber gel en lugar de agua. Nestlé ya tiene un producto en Europa que es un gel, hidrogel. Pero es un gel natural, no es este gel, no le vayan a empinar. Porque ese gel taponea el intestino y se van al hospital. Ese gel no. El profe dijo, ¿ah? No. Hidroximetil celulosa, no. Se taponea el intestino. ¿Qué? Semilla de chía. ¿A poco no se vuelve gelatinita? Allá en Gualdos vi unas botellitas llenas de chía y hasta parecen gelatinas. ¿No las has visto? Sí. Hálo en casa. Así te hidratas. ¿Sale? Tratamiento paliativo. Vamos a reparar la uña. ¿Con qué? Cinta microporo. ¿Cómo que vamos a reparar la uña con cinta microporo, profe? Sí. Ok. Bien. Descripción. Cinta adhesiva de papel para asegurar vendajes suaves. ¿Conocen la cinta microporo? Es esa. Es una cinta de papel bidireccional. Puede ser utilizada en aplicaciones posquirúrgicas, cubrir vendajes, etcétera. Es muy discreta y suda. El microporo puede usarse para curaciones generales, cirugía plástica, tubopro, cicatrices, espinillas, entre otras cosas. ¿Ves? Entonces, ahí tenemos la idea de lo que es el micropor. ¿Todas la conocen? Me imagino que sí. En algún momento dado, todos hemos tenido contacto con esta. Está hecha de fibra no tejida, de hilos de rayón y terestalata. ¿Es una blanquita? Sí. ¿Pero es papel, papel? No. El papel es celulosa. Este es... También en color piel. Yo les recomiendo la blanca, porque tu uña es blanca, no es piel. No. Está hecha del hilo de rayón y terestalato. Entonces, son fibras sintéticas, no es papel. ¿Te fijas? Permite la transpiración y además está libre de látex. Por eso tiene microporos por las fibras así. Hay buena adaptabilidad en el sitio anatómico, aunque sea complejo. Su adhesivo es acrilato, entonces es un buen adhesivo y es compatible con los pegamentos que vamos a utilizar. Ahí está. No tengo microporos. ¿Cómo se llama esa cintita de plástico llena de agujeritos? ¿Cómo se llama? Transport. Si no tengo micropor, voy a utilizar transport cinta. A diferencia del anterior, este es un cuerpo único, microperforado, pero es de polietileno. Ofrece menor resistencia, pero es más elástico. Y es recomendada en, no está recomendada en las de las manos, porque como es más flexible, se puede expender mejor en pieza. Uno, lo primero, ya saben, antisepsia y buen lavado. Luego, puede ser que el cuidado antes de la unicorrexis. Luego, no usamos algodón, porque luego, ¿qué? Quedan esas fibras, ¿verdad? Dos, vamos a cortar una pequeña porción de la cinta y aplicarla directamente sobre la lámina y tratar que cubra. Si es nada más el borde, un pedacito, pero si es toda la uña, aplícala toda la lámina ungueal. Como mínimo, el material debe ser lo suficientemente grande para cubrir toda la zona afectada. Lo ideal es que el material sea suficientemente grande, entonces, para cubrir el excedente. Luego, ahí está. Pegas la cinta, ya sea así o así. Y entonces, una vez que adhieres esa pequeña parte de microporo, puedes asegurarte que llegue al borde y córtalo. Luego, puedes acercar la cinta al borde proximal, pero cuidando que la cinta no invada la cutícula, acá. Igual que pones un esmalte, ¿verdad? Recortar el excedente con tijera de tejido, esa tijerita así. Y el excedente, ¿para qué? Para que no invada piel. Lo que buscas es nada más sobre la uña. Puedes utilizar la pinzita Adson, ¿verdad? ¿Cuál es esa pinzita, profe? Como la que usas para sacarte las cejitas, ¿verdad? Esa chiquita. Ah, sí, ya sé. Esa es la Adson. Luego, tomas el cianoacrilato. Si la fibra tejida no tiene adhesivo, entonces lo pegas directamente sobre una gotita de pegamento. Estoy hablando de que dicha fibra tejida, si no tiene adhesivo, primero pon pegamento y encima de la gotita pega la cinta. ¿Cuál es esa fibra tejida sin adhesivo? ¿Sabes cuál es? Las bolsitas de té. Perla hizo una reparación excelente de una uña rota. Fue, agarró una bolsita de té, cortó, hizo una tira y pegó. Perla reparó una uña con bolsita de té. Entonces, ahí Perla tuvo la iniciativa, la adaptabilidad. Dijo, oiga, profe, así vio, puntzas, y la pegó así. ¿Sale? Claro. Entonces, yo digo, microporo, ¿verdad? Así evita la situación, la bolsita, cortar y todo eso. Utiliza pinza para colocar el materialmente cortado, como lo vimos allá. Sobre la gotita, luego el bultito de pegamento lo aliza. Dejas que seque. Y entonces, al secar, ya le das la forma. Pero no se tiene que pulir primero la uña. Perla tuvo un problema ahí. Por alguna razón, tardaba en secarse. Hay que revisar por qué tardaba en secarse el pegamento. Probablemente estaba muy húmeda la uña, no sé. Pero hay que asegurarse de secarla. ¿Cómo la secas? Agarra cetona, ponle ahí, y esa desplaza el agua, ayuda a secarla. Toma un poquito de bicarbonato, ponle ahí, y seca. El problema es que a veces, el tiempo, ¿verdad? Ajá. ¿Sale? De ser necesario, entonces, haces el recorte con la tijerita. Luego, aplica una capa de cianacrilato. Ahí. Por lo tanto, el cianacrilato más cómodo que debes de tener es la presentación brocha, ¿verdad? Pero no, no, no la compras. Exacto. Luego, hay que crear una capa lisa. Luego, veste que quedó rugosidado o algo, que se, deja que se seque y púlele. Púlela. Una vez que la pulas. Pero no se cae el, el... No, porque vas a poner cianacrilato por encima y nada más va a ser un pulido así, simple. Sobre todo cuando te llega al borde o cuando se escurre el pegamento, ¿ah? Imagínate que te queda un grumo aquí y pule. La idea no es debilitarla, sino no dejar grumos, Liz. Cuidando luego de que el pegamento se seque y hasta entonces vas a hacer un buen pulido, no exagerado, sino nada más para dejar completamente liso. ¿Sale? Luego, después de eso, ¿qué sigue? Tomas top coat. El brillo. ¿Qué es el top coat? El último brillo. Cubres con top coat, se seca, o sea, o top coat, V, porque también hay top coat del otro. El V, terminado. Y aquí termina la reparación de la uña. Ahora, ¿qué ocurre con un caballero? Me ha pasado con los caballeros. Últimamente, los caballeros ya te piden brillita en uñas. Pero puede que hay unos que te digan, ay, oiga, me quedó bien brillante la uña. Me la hacen pareja. Tómanse la, 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 el sponge, la esponjita y deja la mate y ya. Y aquí termina el proceso de reparación de uña. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? No. Espero bien. ¿Dudas en el grupo? Por favor. ¿Dudas? ¿Qué deje de tarea ahorita? Buscar las características del, de, de la, de normal, de la uña. Características de la uña normal, ¿ah? Bien. Chicas, cada clase que yo hago, la tarea va a ser parte de su evaluación. Y un cuestionario físico para evaluar su conocimiento. ¿Cómo va a ser ese cuestionario? Pero, cada presentación y clase que tengamos, vas a hacer diez preguntas con su respuesta. Tú en tu casa, diez preguntas con su respuesta. ¿Se entendió eso? Sí. Diez preguntas con su respuesta. Ese va a ser tu método de evaluación. Y cosas que no entienda yo, o sea, yo me... Tú misma te preguntas, tú te contestas, ¿verdad? Como cuando estás bien estresada en casa y dices... Ay, ¿por qué? Isabel, ¿estás de acuerdo? Y tú, sí. Ok, entonces, ¿en lo que quedamos? Sí, ya. ¿Sale? O sea, ese es un proceso de retroalimentación tuya. Como repaso, ¿verdad? Autoevaluación. Así mido tu capacidad para redacción, relación del conocimiento, estructura de la pregunta y forma de responder. Fíjate nada más, todo eso evalúo ahí. ¿Sale? Además de iniciativa, presteza, inventiva, etc. Muy bien. Sin más, gracias por su atención y quedamos hasta la próxima. Gracias a todas. Creo que cuando podemos hacer una... Una de... ... ... ...